¿Cuál es el proyecto de ingeniería? No creo que habría aplicado para ingeniería. Nunca he tenido esta oportunidad, así que estoy muy agradecida por ello. Y me ha ayudado a desarrollar y a desarrollar en un proceso profesional. En realidad, este proyecto nos ha hecho estar un poco más cerca de todas las carreras o todos los grados que están asociados a la ciencia, a las ingenierías y, sobre todo, para chicas como yo. Y también nuestra creatividad, que es, al final, lo que casi más se valora. Estuve muy imprescindible. Fue muy diferente de lo que me y mis alumnos se acostumbran. Algunos nuevos métodos. Fue muy innovador, creo. Creo que fue. Me ha mostrado que, no importa tu background o la comunidad que vivas en. Tú puedes seguir detrás de tus suegros, tus objetivos y enfocarte en ti mismo, sin embargo, de dónde vienes o de lo que otras personas te dicen. Y puedes convertirte una persona profesional profesional como Alicia. El encorajamiento. Y, en realidad, fue un poco la cosa que me ha spronado a hacer este proyecto. Lo que he visto, es una mujer que había creado en mi pasado. Me anima mucho a que uno mismo se proyecte en esa persona y diga, pues, si ella ha podido hacerlo, yo también puedo. Es llena todos nosotros con esperanza sobre el futuro. Todos sabemos que es una de las mejores escuelas, pero Anastasia es un ejemplo real. Supongo que es importante que no seran se nos deben, voll, podrían cre冷os time, y incluso lograr con todo el amor posible Las mujeres segan algo mejor. Consum indoor y creatividad y tenían un poder comforting y y todos en основos los beneficios en el mundo del trabajo. Hoy en día, tanto hombres como mujeres podemos ejercer cualquier... Estamos preparados ambos sexos para hacer exactamente lo mismo. No hay trabajos de hombres ni trabajos de mujeres. Realmente se están cambiando las cosas poco a poco. Evidentemente no es algo de la noche a la mañana, pero sí que se ve el cambio y también se ve más la libertad de que cada uno decida lo que quiera. La verdad que fue una gran experiencia. Pude estar en contacto con los estudiantes y, como he dicho, les dije un poco las oportunidades que tenía todo el mundo. Y también un poco para romper con los estereotipos de género que tenemos hoy en día. Se necesita el talento femenino en los campos técnicos. Haber una perspectiva del futuro, una perspectiva laborativa. Haber ya claro lo que se hará laborativamente hablando. Puede ser un punto de ayuda para superar los mismos obstáculos y los obstáculos. Y no tener miedo de desarrollar determinados percósitos. Me parece útil ver también cómo trabaja la gente de verdad, porque al final en la educación sí que te enseñan, pero no sabes realmente cómo es un trabajo o cómo es una posición hasta que no la vives. Y si acompañas al propio profesional, pues es una forma de adaptarte al entorno de una manera muy natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!